Que sea lo que Dios quiera, que Dios reparta suerte Que Dios reparta suerte Si viene uno me banea Mucha calma, mucha calma Vale, no viene nadie, no viene nadie Ese tampoco, va con mucho la, no pasa nada Mucho cuidado, ahora paramos ahí en la autovía, chavales Y hacemos la línea, ¿vale? No preocuparse Paciencia, paciencia Esto va a ser un infierno, el infierno que pasó Jesús, tío Que se maten todos, me tomo mi tiempo, bueno, Gregori Paciencia, paciencia, paciencia Vamos saliendo poco a poco Ahora paramos en la autovía Ahora paramos, enseguida paramos en la autovía ¿Vale? ¿Ya salió con José? Bueno, no pasa nada, está el taller al lado Somos mucha gente, tío Es mucha peña, tío Vamos a tener que hacer salidas de... Desde un área de descanso Como en el American, ¿sabes? Áreas de descanso Cuántico, contrólamelos ahí Ahora cuando nos incorporamos en la autovía Nos metemos por el arcén ¿Vale, chavales? Nos metemos por el arcén en la autovía Tenemos un coche piloto en la puerta Bloqueando, grujose, ya Bloqueando ya un coche piloto, tío Venga, nos incorporamos en la autovía Nos vamos incorporando en la autovía Pero eso no paréis ahí, tío Que no os jodéis, tío Fastidiáis el convoy ahí, ¿sabes? Si paráis así, tío La peña se va a quedar ahí atascada Mejor que paréis en otra empresa O en el garaje Y esperéis allí O en el taller también Vamos a ver si cabemos todos aquí En la salida Vamos por el arcén Vamos por el arcén Miren un poquito Vamos a ver si cabemos hasta ahí abajo Os va para donde vosotros Y seguramente venga a trolear Tío O sea Creo que es mapa base O sea Es lo más normal Lo más normal, tío Pero bueno No pasa nada Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados, chavales Aquí paro, eh Aquí paro, aquí paro, aquí paro Paramos, paramos, paramos Paramos de aquí A la derecha, chavales Ir parando ahí a mano derecha Raúl No sé por qué ha parado así Ir parando ahí a mano derecha Cuidado con... Poderoco Cuidado con el coche Cuidado, cuidado con los coches Chavales Que van troleando Ir parando a mano derecha, ¿vale? A mano derecha Ir parando Según vayáis saliendo Otro coche más Nos van a tocar los cojones Los coches, seguramente Chavales Pongo un anuncio De un minuto, ¿vale? Pongo un anuncio De un minutillo Mientras va llegando todo el mundo Goza Ir parando a mano derecha Los de Munich Ir saliendo poco a poco ¿Vale? Os esperamos Os esperamos Mira, viene el tal susto Mira ahí Muchas gracias ahí por esperar, ¿eh? Paciencia, ¿eh, chavales? Mucha paciencia, ¿eh? Lo veo, lo veo Veo, veo el convoy Lo veo, lo veo De hecho hay un camión Que está como Flotando en el aire Hay un camión Como que está Por fuera, ¿sabes? Ir parando ahí a mano derecha Alarcén, Alarcén Metiño, Alarcén, Alarcén Metense en Alarcén Mazda Alarcén también Mucho cuidadito Tened cuidado Alarcén Pegaros alarcén Carlos Ponme en el chat ahora Lo del arcén, porfa Que ya eres de los últimos Que me carga El grupillo De los perseguidores Que venís detrás Mirad donde estamos parados ¿Vale? Mirad aquí Estamos parados ¿De acuerdo? Vosotros estáis saliendo De aquí Os incorporáis en la autovía Por el arcén ¿Vale? Vais por el arcén Y paráis ahí ¿De acuerdo? Sacarlos El freno no ha venido No vamos a entrar Sí, hombre No me jodas Eh... ¿Aquí no cabemos todos Cruz José? Hasta aquí, tío Hasta el arcén este No cabemos Jodas, hombre Ya estamos aquí Bastante Mira todos los que somos aquí Ya Pero José En el coche Me da miedo, tío Lástima que no haya Moderación ¡Arcén, arcén! ¡Ir parando al arcén! ¡Ay, Julián! Vale, muy bien Mansilla Irse parando ahí al arcén Muy bien, muy bien, eh Falta más de la mitad Bueno, pues yo estoy pendiente No te preocupes, José Esperamos a que baje El otro convoy Y nos vamos detrás de ellos Difícil entrar Somos más de 100 Jandro Avisadme ahí Que paren al arcén A la derecha Porfa El coche se ha pirado, ¿no? 7 PMG Muy bien Ahí al arcén Ir parando a la derecha Es que mirad La de peña Que falta por salir todavía, eh GTI Van muy despacio Madre mía, tío Como nos juntemos Esos dos convoy Como nos juntemos Esos dos convoy Sí, sí, no Llevan rato parados Lo sé, lo sé Los de Múnich Ir saliendo, chavales Poco a poco, eh Eloy Viene por aquí Aún queda un huequecito Aún queda huequecito Me estoy esperando, ¿vale? Estarán esperando A ver qué hacemos, tío Porque somos muchos, tío Si no... Es que una lástima No cruzarnos, ¿sabes? Una lástima no cruzarnos Para que la gente Lo vea ahí Lo guapo que se ven los convoy ¿Sabes? Si os juntáis los dos Rompéis el servidor ¿Lo veis, no? Mira Es el convoy Que hay ahí arriba Ese es el otro convoy Que hay ahí arriba Lo estarán flipando Bueno, ellos son también Bastante peña Van saliendo Mamma mía La de peña Que falta por salir todavía Que falta mucha gente por salir ¿Detrás de tuya, Denise? Avísame, Denise, porfa A los que haya detrás tuya Que a mí ya no me carga más Más gente aquí Ellos son muchos también Sí, sí, sí Ellos tienen que ser 50 Por lo menos Por lo menos son 50, ¿no? Quedan 63 personas En la empresa todavía No puede ser que haya tanta gente No puede ser, Víctor No cabemos Me cago en la leche Ir arrancando motores Chavales Que nos vamos Están Quedan 60 por salir No puede ser que haya tanta gente En la empresa Tanta gente ahí en la empresa Víctor No puede ser Arrancar motores Vale 48 en la empresa, Dani 48 ahí en la empresa todavía O sea, que somos bastante más de 100 Sí Ahora te imaginas que arrancan ellos Bueno Nosotros tenemos la preferencia, eh No, no, no Tendríamos que parar Es verdad Asier Todavía somos unos cuantos en la empresa Asier Sí o qué, tío 112 personas Asier Pues nos tenemos que ir Nos vamos, chavales Nos vamos, nos vamos No cabemos, no cabemos 48 personas en la empresa Asier Pues Contrólamelos Vamos saliendo Vamos saliendo Ahora cogen Arrancan ellos también Y nos Aquí tenemos que parar Si nos vienen por aquí La cola llega ya debajo del puente Ya está Ya nos vamos Ya nos vamos Lo veo, lo veo Vamos saliendo Vamos saliendo Vamos por la derecha No perderse Pero ellos van hacia el norte O hacia el sur Es que es lo que no veo ¿Y dónde han parado ahí Que hay tanto sitio, tío? Es una carretera secundaria Además Hay un huevo de sitio Ahí para parar, eh Ahí estoy Vayan saliendo Vayan saliendo Mami, así que hay gente En la empresa Cuídamelos Asier, por favor Llévalos por buen Camino Y no escuches Las Los pecados Del Rafa Mutea al Rafa Asier Hay 35 en la empresa Vale Pues ir saliendo Ir saliendo Me pongo a 60 Aquí en cabeza Me pongo a 60 Me pongo a 60 Vale Vale Podemos esto también Mantengo yo 60 Estamos arrancando ya el convoy Con mucha calma Hay 3.300 personas Solo Había antes 3.500, eh Yo pensaba que iba a ser más de 4.000 personas En el simulación Pero Al final Nada Venga Con mucha calma ¿Vale? Adelanteis Los lagazos Esos Cuidado con los lagazos Chavales Dejar distancia Por si acaso Pablo Si tienes lag Si tienes lag Tío Recuperaros rápido Del lag ¿Vale? Vamos avanzando Veo que está la gente parada Lo veo, lo veo, eh Ya está el convoy en marcha Chavales Ahora se está estirando el acordeón ¿Vale? Mantengo los 60 Venga Mantenemos los 60 Falta gente por salir de la empresa todavía Ah, mira, tío No vamos a poder salir Vamos a tener que coger una autovía entera Entera, entera Vale, vale Pues Vale, vale Pablo Asier Yo salí Pues la gente no salía Bien hecho Asier Muy bien, muy bien Muchas gracias, tío Por esperar ahí De verdad, eh Bien, bien Asier Si ves que no salen ni nada Pues oye Ya está No pasa nada Asier Sales Y no pasa nada Mucho cuidado Luego con la subida ¿Vale? Asier Aunque yo me imagino Que tú ya habrás Practicado con ese remolque Irás bien Pero Lo mismo en cualquier curva Te atascas O algo ¿Sabes? Ten cuidado con los coches Tener cuidado Asier Ahí atrás Con los coches Con los jose Los que vais últimos Tener mucho cuidado Con los coches Estamos parados A la salida De la empresa Vale Yo Hostia Camión de frente Cuidado Camión de frente Camión de frente Ya ha salido Todo el mundo En la empresa Más o menos Ya han salido Todos, ¿no? Asier Llévamelos Por el buen camino Como hizo Jesús De Nazaret Con sus discípulos Casi me caigo, tío Zaragoza Cuando hayas llegado Al destino Aún no habrá salido El último de la empresa Zaragoza Mira, eso Yo no sé si Los que llevéis Mucho tiempo En el Eurotrux Emitor 2 Y en Truques MP Había unos convois Que hacía Un chaval Que se llamaba Bueno, que se llama Todavía Celtíbero Thor Los primeros convois Que se hicieron Por el Truques MP Grandes, eh Grandes Son de esa persona Yo me acuerdo Que había En una cantera El convoy Se salía De una cantera A No sé si era Un aserradero No me acuerdo, tío Es mapa base, eh En Truques MP Porque era una Creo que estaba solamente El DLC del Wayne Y no sé si estaba Escandinavia No me acuerdo, tío Pero era el mapa base De una cantera A un aserradero Me parece que era Y... Yo me acuerdo, tío Que además Él era un youtuber, ¿no? Y lo grababa, tío Con el coche pilot O con el camión No sé si llevaba un coche O un camión Y pasaba eso Que tú dices O sea Ya había gente Llegando a la empresa Y aún había peñas Saliendo de la cantera ¿Sabes? Y yo decía Madre mía Qué bárbaro Pero mucha, mucha, mucha Mucha gente, eh Muchísima Yo no sé si serían 200 O un montón O un montonazo Si iba el PC Me acuerdo que a mí Me iba fatal Yo no podía ir Porque te iba fatal Pero muchos más Que los que montaba A lo mejor Colchris O JM O... Un montonazo, eh Se juntan los del convoy Los del convoy de los otros Se juntan con los nuestros Ha salido el otro convoy Dani No me jodas Chavales Mucho cuidado Con los que Seguid la ruta, eh Se han juntado Los dos convoy Madre mía No hagas como viuda Que se llevó Medio convoy Al American True Simulator No me acuerdo el tío Pobre viuda, tío Pobrecillo viuda, tío Que estaba ahí Solo tenía una elección O a la izquierda O a la derecha Y eligió La errónea Sí, sí, sí Te lo confirmo, Dani Detrás mía Se han juntado Miami Dios mío Pues a ver si haces Que se vengan con nosotros Pero nos ceden el paso ellos Dani Ah, sí Oye, pues dale las gracias Darles las gracias Darles las gracias ¿Vale? Mantenemos 60 Chavales Mantenemos 60 En la cuesta Le voy a pisar ¿Vale? En cuanto venga Para enfilar la cuesta Le pisamos Mirad por donde vamos nosotros Como tiene que ser Es que no se puede ver ¿No? Esto no lo puedo hacer Esto lo puedo quitar ¿Vale? Esto lo puedo hacer más grande Eh, coño Lo puedo hacer más grande Mira Se puede hacer más grande De uteros Tío, mira Y más grande todavía Y seguro que llega Hasta Múnich ¿No? Eh, hay un convoy Por ahí también, eh Hay un convoy Por el otro lado También, eh Por otro lado Se ve un convoy Chavi, ¿qué dice? Oye, hacer lo del Deer Rally Cabronazos, tío Vamos subiendo a 70 Vamos subiendo a 70 Que viene el repecho Viene el repecho Vamos pisándole Pedal a fondo Pedal a fondo Hacer lo de los rallies Del D-Rally, tío A ver si queréis Oye, que si no No pasa nada Pero En una hora Y media Menos de una hora Y media Se hace lo del rally Viene el repecho Viene el repecho Está un poquito mal Es una putada Porque no puedes Arrimar el camión A la derecha Aquí Vale Se va a liar Hay un corte ahí Veo un corte ahí Atrás Neuen ¿Quién está por la zona Del medio? Miami ¿Eres tú el que anda Por la zona De la mitad? Para meter un pelín De prisa Si puedes, tío Y pisarle, ¿vale? Si tienes que pisarle Pisarle Vale, hemos llegado arriba Venga Llegamos a la cima Mantenemos 60 Nuevamente Zaragoza Cuando puedas Sariel Prueba lo del fix A mí no me funciona Ni en el euro Ni en la american Zaragoza Ahora mismo te lo hago Espera un momento Pero sí Ahí en el garaje Lo he hecho antes Y sí que va Lo pones en minúsculas Y tienes que tener Un trailer enganchado ¿Vale? En minúsculas Con un trailer enganchado Miami Tú no Hay alguien Que vaya Por la zona Ecuatorial Sería, ¿no? Por la zona De la mitad Parece que se ha Como que se ha abierto Un huequecillo Por ahí Cuidado con ese Repesto que hay ahí Atrás Otro repecho más Viene otro repecho Ahora Le volvemos a pisar Y me sale un error Como que no es correcto El comando en rojo En minúsculas Creo que lo tienes Que poner en minúsculas Si lo pones en mayúsculas No te lo reconoce A mí me funciona Newen Sí, sí, sí Va bien Ya pasaron los Alpes No Vamos a Afrontar ahora La entrada A Eastbrook ¿Vale? Vamos ahí A entrar en Eastbrook Ahora No irse por ese camino Se ha cortado un poquito Ahí el convoy Y no pasa nada No pasa nada Se recupera Se recupera Cuántico Esa tía Quien se te ha quedado Le pisas un poquito ¿Vale? Mantengo yo los 60 Cuántico No te preocupes Cuidado con las curvas Ojo Bajando Curva peligrosa Ahora Lo tienes que poner En el chat De Truques MP Claro En el chat De Truques MP Correcto No volquéis ahí Tratar de no volcar Mejor dicho Si volcáis Pues no pasa nada Cuidado con esas curvas Chavales Mantenemos los 60 Que entramos en Eastbrook Y nos reduce la velocidad Va bien el convoy ¿No? Se ve bien Más o menos Compacto ¿Vale? Primera prueba Primer cuarto del convoy Más o menos Ahí se ha hecho Ya se ha hecho una botella Ahí Ya se ha hecho un tapón Una botella No es un tapón Se ha hecho tapón Se va haciendo un taponcillo Tenemos suerte Porque no viene nadie de frente ¿Vale? No lo he dicho No viene nadie de frente Si tenéis que adelantar Porque alguien se queda ahí Un poquito embarrado Pues Con cuidado Si os quedáis atascados Os agorilláis un poquito A la derecha Facilitar el adelantamiento ¿Vale? Que no pasa nada No es una carrera ni nada Y tal del convoy Está empezando para subir Nosotros entramos en Eastbrook Se limita la velocidad Vale Mañana cierran para siempre Los servidores de crew Del primero Ah es que había todavía Pues no le saldrá rentable ya Ya no le saldrá rentable Intentamos mantener 60 Cuidado con ese giro en la ciudad No hay problema No hay problema Vamos bien Vamos muy bien Yo creo que En punto Hacemos la parada Para el bocadillo Todavía sin subir al repecho Dani ¿En qué posición vas? Dani ¿Por dónde te encuentras? Madre mía Tío ¿Estos somos nosotros? ¿Esa gente de ahí Somos nosotros? El guión bajo Barto grande Otro mesecito más Barto muchas gracias Tío Por eso Por esa resuscripción del cuarto mes Y con el Prime Cuidado con los semáforos Chavales Cuidado con los semáforos Atravesando Eastbrook Andamos atravesando Eastbrook Ahora mismo Barto muchas gracias Oye Participa en los sorteos Del Discord ¿Vale? Todas las semanas hay juezcitos Creo que ya lo sabrás además Hemos tenido suerte Y los coches No han venido a estorbar De verdad Por lo menos no ¿O cómo está la cosa por ahí atrás? Acier Por la cola del convoy Corujose y Acier Que vais por ahí atrás Va pasando al carril izquierdo Según salimos de Eastbrook Pasando al carril izquierdo Hemos tenido suerte Ni un troll Ni nada Cuidado que se frena Curva a la derecha Cuidado que se frena ¿Estáis parados Acier? No me jodas Por la cuesta ¿No? Acier Bueno pues con calma No le toquéis el pito al delante Y si sois vosotros los que os habéis quedado encasquillados Pues cargar partida Chavales ya está No pasa nada ¿Vale? Cargáis partida Volvéis cinco minutos atrás Y sin problema En el repecho parados Dani Bueno no pasa nada No pasa nada A 60 ¿Vale? Mantenemos 60 chavales Mantenemos 60 Mantenemos 60 Dennis Han colado unos dobles delante Dennis Bueno no pasa nada No pasa nada Delante Delante Pero muy alante Muy alante O... No pasa nada No pasa nada Con calma Con calma Chavales que la ruta Es con paciencia ¿Eh? La ruta de la paciencia Es que mira la cantidad de peña Que es el combo O sea que lo estabas poniendo en la consola ¿No? A ver la consola no Mantenemos 60 aquí nosotros ¿Vale? Mirad por donde vamos ¿Vale? Es que en medio Hay un huevo de peña O sea no está el combo Y corto Hay un trocito ahí en blanco Los que han subido al repecho Parece que ya arranca ¿No? Asier Va arrancando eso Los del repecho Z Dani Los del repecho Que estéis ahí El primer repecho ese que hay Va arrancando ya Más o menos Vamos a tener que hacer Toda esta ruta A los 60 Hasta que pasemos los Alpes ¿Eh? Si no ya verás Nos va a tocar hacer la ruta Aquí delante En cabeza del convoy Vamos a tener que ir a 60 A ver si toda la gente Puede pasar Va poco a poco Asier Poco a poco Bueno pues Con calma Con calma No le toquéis el Clashon A la gente Si veis que no podéis subir La cuesta esa Pues Os echáis a un lado Y ya está ¿Vale? No pasa nada A última instancia Cargáis partida Viene otro grupo Por detrás Cuidado porque Vienen los del otro convoy ¿Eh? Tener cuidado Los que os paréis Y eso Que vienen los de otro convoy Y os pueden reportar ¿Eh? Si veis que No podéis subir Lo mejor que podéis hacer es Cargar la partida Y ya está Es lo mejor Tío Y otra vez más Ahí hay un grupo Que ya va saliendo De Eastbrook Los que salís De Eastbrook Pisadle un poquillo Si podéis Que nosotros Mantenemos los 60 ¿Vale? Vamos a empezar Nosotros enseguida También con el puerto De De Austria ya Neuen Algunos se han puesto Algún camión Con menos de 500 caballos Pues mal hecho Lástima no poder Inspeccionar Los camiones Tío Si pudiera Lo haría No va mal Ya ha pasado Casi casi La mitad del convoy Más o menos Nos ha pasado Casi la mitad Del convoy ¿Vale? Los que vayáis Saliendo de Eastbrook Pisarle En Eastbrook O sea En el puerto De Austria Habrá unas 10 personas ¿Vale? Os lo he visto yo Antes Y no hay A veces tenemos suerte Y delante nuestra No hay Mucho tráfico Y tenemos Ninguna locomotora Ni nada Pero José Mira el mío Con José ¿Cómo vas tú? Pero bueno Tú sales de los últimos La peña que lleváis Así algún motorcillo Bajo O los dobles Os ponéis los últimos Y eso Oye Pues yo lo agradezco O sea Ojalá que así Fue la peña Tío Lo del lag Ya es otra cosa Pero lo de los motores Y los dobles Por lo menos Lo vamos solucionando Mantenemos 60 A ver Ampliamos El tuyo va Vitaminado Ahí está el mapa Caliente Eastbrook entero Vamos a tomar posesión De toda Eastbrook A ver Y ahora vamos a pillar Los Alpes Qué lástima que no se puede hacer Más grande el mapa Tío Es verdad Queda un cuarto Del convoy Por pasar Por el primer Repecho Car ¿Qué dice Car? ¿Cómo andamos? Oye En el mes de abril Viene el Once Human Ese otra vez No sé jugarlo Creo que lo tengo instalado Todavía De hecho Creo que lo tengo Hasta instalado No sé jugarlo El Once Human Para cuando salga Dani Habéis llegado a Eastbrook El grupo que llega a Eastbrook Bueno pues a 60 Los Alpes se van a pintar Ya ves tío No nos Lo vamos a llenar nosotros El caso es que Creo que hay un convoy En los Alpes Creo que hay un convoy En los Alpes Chavales Mantenemos los 60 Porque creo que tienen Hasta problemas Y todo Hay un convoy En los Alpes O eso O eso aparece Core Buenas buenas Core Tenemos que ir a 60 Porque va muy Muy estirado el convoy Javi O sea Es que Seguramente Los que vayan detrás Algunos irán a 110 Ahora Vamos a ver Que pasa Me da miedo Ya tío Hemos tenido suerte De que no nos hemos encontrado Con ningún troll Por lo menos Aquí en cabeza de convoy Los que salgáis De Eastbrook Si podéis Chavales Esa autovía Pisarle Vale Os podéis poner a 90 Si queréis Podéis pisarle Como nosotros Mantenemos los 60 El grupo Perseguidor Asier Corujose Y el Doner Que también iba por ahí De los últimos ¿Cómo lo lleváis? ¿Habéis pasado ya El primer puerto? Casi prefiero Una cabina Que un coche La cabina No te puede hacer volar El coche Sí Corujose en Eastbrook Acier Tú también Para Eastbrook Ya Entrando en Eastbrook Bien 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 Primer escollo Superado El convoy Baja De los Alpes O sea Que nos lo cruzamos ¿No? Los veo Los veo Bien 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 Ya Ya han pillado La loma Ellos ¿No? Ellos ya han coronado Los Alpes ¿No? Creo que han coronado Los Alpes Ya O sea Nos vamos a cruzar Con un convoy Chavales Así que mucho cuidado Cuidado Se frena Giro la derecha En la rotonda Nos vamos a cruzar Con otro convoy Chavales Y los que vienen Detrás del otro convoy Cuidado con ellos No despistarse Pasándolos Alpes Haremos la parada Yo creo Venga 60 60 Creo que ellos Van bajando Ya ¿No? O sea Vienen hacia nosotros ¿No? Como Como no Tío Porque van súper lentos ¿Eh? O están parados Están parados ¿No? Lo van a flipar Asier saliendo De Eastbrook Les puedes decir Que suman la velocidad Los que salgáis De Eastbrook Pisarle ¿Vale? Que tenéis autovía Ahí Nosotros vamos a 60 Si os ponéis a 90 Nos pilláis enseguida Y rearmamos el grupo Cuidado con los despistes Como me ha pasado a mí También Están parados Tío O Van hacia nosotros ¿No? Dani Yo creo que van lentos Van pisando huevos Irán con locomotoras O algo Ya verás Irán con locomotoras Los últimos Que vais entrando A Eastbrook Irle pisando Cuidado con esta curva Que lástima no habernos cruzado Con los otros Cogos de tío Peajes Peajes chavales Cuidado que hay que parar Viene peaje Hay que parar Lo he hecho lo rápido que he podido Cuidado que hay peaje Hay que parar Vamos despacito Viene un convoy de frente Así que Mucho cuidado Os dará alas Así que Paciencia eh Vamos despacito chavales 120 personas Tienen que picar En ese convoy El tío se va a hacer De oro Asier No hay un Peaje simulator Mira Locomotora Te he dicho yo Locomotora tío Locomotoras Peaje simulator Asier Y se forra Con nosotros Sí 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 Están aquí Están aquí Ya Están ahí Yo creo que sí Que están bajando Están bajando Ya Míralos Míralos Los veis en los puntos Ojo chavales Que nos cruzamos Con otro convoy Nos cruzamos Con otro convoy Paciencia Cuidado con los Alpes Que hay otro convoy Eh Sí 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 Vienen 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 Para nosotros Vienen Para nosotros Cuidado Que viene un convoy De frente Juanpi Vienen 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 De frente Cuidado Con los giros Cuidado Con los giros Que Están parados Tío Están parados No me jodas Están parados Vamos despacio Que están parados Ellos No sé si hay alguien Bloqueando Viene otro convoy De frente En los Alpes Y qué lástima El otro que venía Por ahí abajo No habernos juntado Tío Hubiera molado un montón Están diciendo Que hay alguien Bloqueando La ruta De los Alpes Se ve que tienen Un troll Ellos o algo Ojalá que se quede Con ellos el troll Y no se nos venga A nosotros La curva La curva de Fredo Ese tablón Que hay ahí De madera Pone La curva De Fredo Vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo Están hitos Hostias Vienen para nosotros ¿Verdad? Vienen para nosotros Vienen para nosotros Chavales Cuidado Que viene un convoy De frente Mucho cuidadito Despacio ¿Vale? Son los brasileños ¿No? Los turbo BR ¿No? Son los turbo BR ¿No? A tocarles el caso ¿Eh? Cuando pasemos Por al lado ¿Quién más falta Por salir de Eastbrook? Hay un grupillo ahí Pero ese convoy Es de los nuestros El que está En la entrada De Eastbrook ¿Ya veis Hay otros de Eastbrook? Hay un grupo De peña ahí Que está parado Pues no sé si es Gore ¿Tú estás En la entrada De Eastbrook? ¿Sí? Mételes prisa En la autovía Cuando salgas De Eastbrook Es autovía Sí, sí, sí Tienen ahí Alguien bloqueando O son turcos O son brasileños Una de las dos Son turcos Son turcos Tío 20 24 The convoy Oh my god Wajak And in ACO Nada NIM Is I think Nada Is in the convoy ¿Y tú? Málaga Sariel Ya está Sariel Está ya Libre la ruta El van Málaga No lo sé No he ido hoy Tío Son brasileños Son brasileños Son brasileños Están subiendo ellos también Ah bueno No me jodas No Pues de ese Así están subiendo Tío Guapos Están subiendo ellos también Chavales Despacio Que hay otro convoy Se juntan dos convoy Hostias Tío Están subiendo Están subiendo No bajando Despacio Chavales Despacio 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 Petrus Vai gente Uno que se retira Chavales Mucha calma Porque hay un convoy Que está parado Subiendo Los Alpes Y van con locomotoras Maquinaria pesada Los Turbo De revés Te dije yo Que eran los de Turbo Mamma mía Maybe Nada Nym Sleep Ok ok Desmo Buenas noches Dani Vamos a ir al server Chavales Mucha paciencia Mucha paciencia Porque hay dos convoys Vale Bueno Si viene un moderador No me banean a mi Me banean al delante Si viene un moderador No me banean a mi Viene banean al delante Esta carga es nueva ¿No? Paciencia Subiendo al Mirar donde estamos parados ¿Vale? Mirar Mira el mapa Mira el mapa Mira el mapa Mira el mapa Como en los viejos tiempos Ahora mismo Imagínate Que hubiera La misma cantidad Para bajar Imagínate Que hubiera La misma cantidad Para bajar Imaginaros Pues eso era antes Hace un año Era así Había Camiones en todos los lados Parados Bajaban Subían Como ahora lo estáis viendo Pues el doble ¿Sabes? Así era antes Sería así Así era antes Mira la pelota Mira la pelota Mira la pelota Que hay ahí arriba Mira, mira, mira Mira la pelota Tío Que se ha formado Ahí en un momento Tío Ellos están metiendo En Creo que están Van a entrar En En la En el restaurante Creo que se van a meter En el restaurante No, no, no No, no Esto es para Tiempo Para adelante Hemos hecho cuidado De no perderos Os enseño el mapa Para que vais Por donde vamos ¿Vale? Vamos ya, tío Irán al aserradero Ellos creo que van Al aserradero, eh Paciencia, paciencia Done, eh Tú estás en el peaje Ya, sí Asier Corujose Asier Tú también en el peaje Habéis llegado al peaje Chavales Bueno, pues esto viene bien Para rejuntarnos Mira, mira, mira Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos No me jodas Que se va a meter La El tren Se nos va a meter El tren ese ahora No me jodas, tío Está parado Está parado Está parado Así es Ha pasado también Muy bien, muy bien, tío Pues mucho despacito Así es Porque hay un convoy Ya veis cómo está esto Prácticamente es una niña Bueno, y es que viene gente Ah, no Son los que bajan, ¿no? Tened mucho cuidado, eh Porque estos reportan Es que no sé si va O no va Le voy a dejar, ¿vale? Le voy a dejar Sí, le voy a dejar Mirar, mirar, mirar No adelantéis ni nada, eh Ni os ocurre adelantar, eh Hay mucha gente grabando Mirar, mirar Mirar qué bonito Que esté todo así, ¿sabes? Pues ahora imaginaros Lo mismo para abajo Mira, mira, mira Qué bonito, tío Nazari Vamos, Nazari Si tienes que cargar partida Carga partida, Nazari Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Que tira Turbo BR Los Turbo BR Sí, sí Por aquí detrás Hay unos pocos Que no paran De adelantar PMG Reporta Es Por adelantar Nada, PMG Ahí es que no sepa hacer nada Peaje también Crojose Bien, bien, bien Con calma BMG Nada, no te preocupes, tío Es que En Truques MP Mira, oye Jubileta Buenas noches Dale, Nazari No hay problema No hay problema ¿Cómo no te va a crasear el juego, Nazario? ¿Cómo no te va a crasear el juego Si hay Si nosotros somos ciento y pico Y los otros son Cuarenta o cincuenta Más la gente que haya por ahí Pues normal, ¿sabes? Venga, vamos coronando La subida Muy guapo, tío Lástima Lástima No encontrártelo de frente Me hubiera molado un montón, ¿eh? Lástima No encontrártelo de frente El del doble, dices tú No Creo que era una locomotora Creo que era una locomotora En tiempos de pandemia Que va, tío Ahora En los convoyes que montamos aquí Ahora hay más gente que en pandemia En pandemia Eremos cincuenta Eso sí Cincuenta todos los días Eremos cincuenta personas Todos los días Se para, se para, se para, se para Se para, se para Ahí sí que es verdad Que bajando No tiene por qué parar No sé si es verdad Bajando No tiene por qué parar Pero bueno Llevo una locomotora Oh my god I'm click Mistake something What? What click? Guaya Oh my god What mistake? A pin Oh Pasamos 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 Venga Pasamos Nos dejan pasar Nos dejan pasar Nos dejan pasar What pin? Ah pin In discord In discord Don't worry Don't worry Don't worry Anunceme en Twitch Ah No problem It's not a problem Vamos avanzando Nos dejan pasar Nos dejan pasar Pues podían haberse parado Antes En la subida Hubiera estado mejor El anuncio ese Que sale a veces En Twitch Mira Otro Turbo BR ¿Sabes? Ahí va otro Turbo BR Parado Subiendo casi arriba Asier Paciencia Asier Paciencia Ellos han parado A la derecha Vale Asier El convoy De los Brasileños Ha parado Ahí a mano derecha Voy a try to copy message Do click On add No No Don't worry This is not a problem Don't worry Don't worry En la A200 En la A23 En la A23 Álvaro Tomé un desvío Por despistado Y estoy por la A10 E55 Bueno pues Mira por donde vamos nosotros Vale Nosotros estamos aquí Mira Estamos ahí en medio De los Alpes Vale Así que Los que os hayáis equivocado Y hayáis ido por otro lado Recomponer el grupo Y Y nos juntamos otra vez Nosotros vamos a hacer la parada Enseguida Ricardo Te está gustando ¿no? ¿Cómo lo lleva? Ricardo Subiendo el puerto de montaña Vosotros ¿no? Yo voy tranquilo Poco a poco Disfrutando del convoy De la ruta Asier Muy bien Muy bien Se ha liado ahí Asier Ahí Ahí ha sido Ajeno Al convoy Ahí no hemos podido hacer nada Ahí sí que no hemos podido hacer nada No Eso no lo Hemos podido evitar Hemos perdido tiempo ahí En el convoy Eso sí es verdad Ahí se ha perdido tiempo Pero bueno Ricardo Está guapo Me alegro De que os guste Ojalá Habernos encontrado Con el convoy De frente Me ha molado eso Tío Mola Cursarte con gente Ahora pasaremos por el aserradero Pillamos la autovía Si podemos parar En la gasolinera Mejor A ver si caemos ahí Todos Tío Málaga Estás en convoy O en truckers Estamos en el servidor De simulación Uno Málaga Los sábados Siempre A ver Salvo que pase algo Nos metemos en el de simulación Málaga En el discord lo tienes ¿Tú no estás en el discord Málaga? Si estás en el discord No En el discord Suelo poner Todos los convoys De un día para otro Avisamos Siempre Vamos a hacer la parada Para el bocadillo Enseguida Vamos a ver Si salimos De las carreteras Sinuosas De los Alpes Y nos dirigimos Ya A la autovía Cuidado con la última curva Mira Estamos ahí Málaga Mira Estamos ahí Todo ese montón de bolitas Pues el convoy Ahí estamos Si queréis unir Ahora un poquito más adelante Hacemos la parada David ¿No te has bajado A hacer un parte amistoso En el toque ese Por detrás Por suerte no Por suerte no No se ha enterado Así que No le vamos a decir nada Otro turbo El mismo O sea Estos están saliendo Desde la Desde la cerradero ¿No? Supongo ¿No? La peña yo creo que viene De la cerradero ¿Verdad? A ver Se ha cortado ahí El convoy ¿Qué ha pasado? Es el Wyac Be careful Wyac Be careful El banco es bien de frente Cuidado Be careful Wyac Be careful Bueno Tiene un espacio Bastante grande Para meterse A ver Dónde tenemos La gasolinera Y paramos Vale Denzel ¿Cómo lo llevas? Dani Todavía no he llegado Al hotel Arriba ¿No habéis coronado Todavía el Arriba? Nada No preocuparos Que ahora paramos Enseguida nosotros Denzel Voy un poquito contento Es mi cumpleaños Hoy es tu cumpleaños Felicidades Hostia Es por aquí Derecha 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 Cuidado que se frena Derecha Derecha Paramos en la autovía grandota Paramos en la autovía grandota Paramos en la autovía grandota Yo creo que sí, ¿no? A la entrada del peaje Paro Un poquito más Para adelante Paramos Chavales Que ya casi Casi es la hora ¿Cuánto falta? 700 Está el convoy muy partido Mirad Está el convoy muy partido Vamos a hacer buena idea A ver estos túneles Si nos permiten el paso Y paramos Hombre, ese camper ¿Qué dice, tío? Oye, oye Yo he estado en el fly Y no he venido Vale, tío Muchas gracias Canal 20 Radio Capel, muchas gracias, tío 26 meses 26, ¿no? Es que no lo he oído bien desde allí Muchísimas gracias, Capel Hoy he estado en el Fly Simulator He dejado el avión en Casablanca Con destino a las Canarias, ¿vale? No sé si llegamos a Canarias Lo que no sé es para hacer la vuelta, tío La vuelta me parece que la voy a hacer con viaje rápido Muchas gracias, Capel Y con el Prime, tío Apúntate a los sorteitos de todas las semanas Que ya sabes cómo va Me acabo de conectar Me acabo de conectar ahora Muy bien, muy bien, muy bien Pues tienes ahí el vídeo Pues si lo quieres revisar, ¿eh? Un poquito más para adelante A ver si cabemos todos, ¿eh? Hoy cambian la hora, Málaga A las 2, las 3 Capel Ha estado fuera casi todo el día Bueno, es Semana Santa Con la Family, ¿no? Coño, yo tenía que haber llamado Me acaban todos Voy a parar donde la entrada del peaje, ¿vale? Mirad, los que vengáis por detrás del convoy Vamos a parar justo, justo En la entrada del peaje ¿De acuerdo? Ya, ya aquí mismo Lo voy a poner ahí arriba Como ya ha pasado lo del convoy Vamos parando Vamos parando Venga, una parada, chavales 5 minutos Ir parando ahí a mano derecha 5 minutillos de descanso Mirad Los que estáis Por la parte de los Alpes Los que estáis por la parte de los Alpes ¿Vale? Por aquí Vamos a parar aquí Yo creo que en toda esa línea Ahí, si no cabemos Vamos O sea Aquí tienen que caber 200 personas Con paciencia, chavales Paramos nosotros Aquí esperamos Jorge Estaba el último Y ahora estoy el primero Algo habrá hecho mal Jorge No puede ser Eso no puede ser Ir frenando Los que vais viniendo ¿De acuerdo? Sí, no adelantéis Tío Poderoco Mano derecha Ir parando Ir parando Neva Despacito Ir parando Vamos a parar aquí Para el bocadillo Yo sí que estoy El último Málaga Bueno No hay prisa No os preocupéis Voy a poner el texto A las A las 0-2 Serán Las 0-3 Vale A las 2 son las 3, ¿no? Mirad Ahí va El mapa Oye Pongo un anuncio De un minutillo ¿Vale? Vamos a poner un anuncio De un minuto ¿No? Despacito Ir parando Ahí a mano derecha Tengo Bien, bien, bien Areaza Ir frenando Ir frenando 5 minutillos Chavales Ir parando Ir parando Ahí a mano derecha 5 minutillos Un poquito más De 5 minutos ¿Vale? 10 minutillos serán Ir despacio Despacio Accidente mío Asier Nada Sin problemas Cargas partida Y ya está Tío Y sin problema ¿Vale? Curajo Despacito No pasa nada Asier No te preocupes Subían Los otros Ten cuidado Para que no te reporten Despacito ¿Vale? Vamos frenando Vamos a esperar A los demás Hubo un accidente Areaza Bueno, sin problema No pasa nada 5 minutos Is this 5 5 Ir parando A mano derecha No adelantéis Dios mío No adelantéis No adelantéis Parando a mano derecha Parando a mano derecha Ok Ir parando Ir parando Ir parando Mansilla Parar 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 Derecha 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 Darlo despacio Ir parando A mano derecha Chavales 5 O Un poquito más ¿Vale? Mira Alejandro Alejandro con los dobles Así es ¿Ves? ¿Ves? Como si todos fueran como tú Otro con los dobles Otro El creepy ¿No? Con los dobles también Madre mía Es que No se puede No se puede El día que vayamos a SCS Cuántico Ir parando a la derecha Cuántico Dennis Derecha Derecha Hombre yo creo que cabemos ¿No? Yo creo que sí que cabemos Escúchame Escúchame En ese espacio En esa autovía Caben 200 personas O sea No puede ser Pues no somos tantos Fuki parando ahí A mano derecha Alvarito Jose Despacio Chato Vais por el peaje Dani Últimos ¿Quién es el grupito Perseguidor? Vamos Richie Júntate Júntate Richie Juntarse Juntarse Los que habéis parado conmigo Poned un puntito Algo que no os quiquen ¿Vale? Falta más de la mitad Del convoy Vamos Nazari Nazari ha tenido también Ahí un reloj Málaga Pero vamos por secundaria Los que estéis aquí Tenéis que marcar un punto Tenéis que marcar un puntito Aquí Al sur de Parma ¿Vale? Acordaros Falta por marcar un punto Al sur de Parma ¿De acuerdo? No entramos a la cantera Porque no nos va a dar tiempo ¿De acuerdo? Vamos aquí Y ya La entrada Ahí Que para entrar Y hacernos la foto Verás Nazari Escríbeme Ahí atrás Que hay que parar ¿Vale? Falta mucha gente Por llegar Todavía ¿Se ha caído el mapa De la Truki O soy yo Tío? ¿Se ha caído el mapa De la Truki A PP? Ah bueno No me digas Tío Inar Ir frenando Ir frenando Ir frenando Se ha caído el mapa De la Truki A PP Tío Voy por autovía Para llegar antes Ariel Vale Como tú veas Pero ten cuidado No Adelantes a la peña Tiene pa'lante Sombra Tiene pa'lante Tiene pa'lante Por si acaso No cabe la gente Está esperando Alguien ¿No? ¿Cuánta peña hay? ¿Hay mucha gente O qué? Y el hueco ¿Qué ha pasado ahí Tío? Tío No somos muchos Tío Sé que quieren Casi 5.000 personas Hay ¿Dónde hay 5.000 personas? ¿Dónde tío? 2.900 Pero si hay menos Que otros días Málaga Hay menos gente Que otros días Tío Ah Vale 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 Inar Sin problema Sin problema Inar Vale 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 Estupendo Estupendo Pero si hay 2.900 personas Solo Tío Hay menos gente Que otros días Hay menos gente Hombre No sé ¿Qué va Tío? Tío Llevas convoy Hay gente Convoy Sí En total En total No llega ni a 5.000 ¿No? Pero si no llega ni Si son 4.700 Hombre Hay muy poquita peña Los últimos van llegando Que no os quiquen Chavales Que no os quiquen ¿Vale? Que no os quiquen ¿De acuerdo? Jorge El servidor Creo que llega A máxima De 4.300 Hoy no Hoy pensaba yo Que iba a haber Más de Yo pensaba Que iba a haber 5.000 personas Tío Hoy Y que va 3.500 Ha llegado No ha llegado Ni a las 5.000 O sea No ha llegado Ni a 4.000 No ha llegado Ni a las 4.000 O sea Los que vayáis llegando Irse acomodando Ahí atrás Ortega Atasco no es un combo No es atasco Vale, mirad donde estamos Estamos en la autovía esa Nada más salir de los Alpes En la autovía Nos vamos enseguida ¿Por qué estás aquí parado? ¿Por qué estás aquí parado, tío? Estarás esperando, ¿sabes? Ese se te va a meter, Javi, detrás, eh Ese se te va a meter detrás ¿Cómo lo llevas, Asier? ¿Situación? ¿Localización? ¿Asier? ¿Cómo lo llevas? Málaga A mí me queda bastante ¿Qué ha salido desde Inglaterra o...? Escúchame ¿Habrá salido desde Clagenford? ¿O qué ha salido desde aquí arriba o algo? Málaga Miami, ¿todos bien? Crowhose, ¿vosotros habéis llegado? Es que hay mucha gente La escena, ¿verdad? Que no la veis, tío Me cago en la puta Pues no ¿Por qué está haciendo eso Este, tío? Que no os quiqueen, chavales Nos vamos enseguida ¿Estáis parados vosotros con José Y el Asier? Y el Asier ¿Lo tenéis por ahí localizado? He salido desde Inglaterra No te preocupes Que te esperamos En el destino Asier llegando Venga Avísame cuando llegues, Asier Avísame, avísame, ¿vale? Gerard, ¿qué es quiquear? Como que te expulsan Soul Rocher Estrux MP Vamos que nos vamos Te expulsa del servidor Claro Bueno, pues el convoy llega El convoy llega Esto es el convoy Esto es parte del convoy No se ve porque no No llega a la cámara, ¿vale? O el convoy llega Más o menos Aquí en la curva Hay gente A la entrada del túnel Llega el convoy A la entrada del túnel Llega el convoy, ¿no? Preparadse, chavales Que nos vamos Están llegando los últimos Victorino Hasta el propio túnel, ¿no? Pues imagínate Si es un convoy Imagínate si es gente Javo Tú estás aquí ya Arrancamos, Ariel Oye, Asier Que diga, coño No sé, eso yo Nos juntamos Y nos vamos Con la de convoy parado Arrancando, chavales Nos vamos, nos vamos Esperad un momento ¿Cuántos kilómetros faltan? Nos vamos Faltan 7,22 kilómetros Vámonos Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Cuidado con el otro A ver qué va a hacer, ¿eh? Cuidado que adelanta un doble camión Cuidado, cuidado, cuidado Con el que adelanta Va un camión doble Pues ya, ya hemos salido Cuidado que adelanta un camión Viene un camión doble por detrás, chavales Cuidado con ese Pero Alfredo estaba en el convoy Alfredo no estaba en el convoy Yo creo que Alfredo no estaba en el convoy, ¿no? Asier Ya, ya vamos tirándolo el otro Salimos derecha Hacia Venecia Ya del tirón, ¿eh, chavales? Ya no paramos, ¿eh? ¿Está contigo, Done? Vale, vale, vale Tú eras el último Asier, ¿no? Eras de los últimos ya, ¿no? Salazar Nos vamos Sí, sí Vale, tiene la serpiente Mira Yo creo que estamos todos, ¿no? Nos vamos Nos vamos A ver si podemos llegar Para la medianoche Pero José Tiene como 4 o 5 detrás de Asier Tuyo 7.31 Asier Bien, bien, bien Muy bien, muy bien, muy bien Ahora que lo dices, tío Mirar el puntito donde hay que ponerlo Donde está Parma Abajo, ¿vale? No perderse Que queda poquito Ahora enseguida me voy a poner a 80 Para la amparada a tope Lo que está pintado así Es porque es nuevo, ¿no? El tramo este, me supongo Málaga, gracias, tío A ver si vas pintando el mapa Málaga, joder Y te compras garajes En todas las zonas A 80 Venga, nos ponemos a 80 Venga, nos ponemos a 80, chavales Llevo un 30% explorado Muy bien Es que haya mucho juego por delante En Málaga Y no tienes prisa para O sea También te lo digo, ¿eh? No te ansies, tío Tranquilamente Miami El otro va en dirección contraria Lo sé, lo sé El chinillo estaba En dirección contraria Lo he visto Yo creo que está ahí Y no está troleando, ¿eh? Pero cuidado, ¿eh? Dele paso izquierda Cuidado que se frena Dele paso izquierda Hoy me he hecho una ruta De 12 horas Y me encanta Muy cortita 12 horas solo Ah, sí, 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 guaya Sorry, sorry, guaya Ahí sí, ahí sí, guaya El José Caldera ¿El José Caldera este ¿Quién coño es, tío? Un troll, ¿no? Un troll Un troll El José Caldera ¿Quién es el José Caldera? ¿Es del chat? Cuidado que hay un troll ahí, tío Se me ha salido del server Javi Bueno, lo guaya que Te va a sapillar Lo agarro Lo agarro al coro José ¿De qué sirven las guilds O clanes? Y el otro también va adelantando Bueno, lo de Truques MP, chavales No pasa nada Truques MP No pasa nada Las empresas Dices tú Aquí se llaman empresas Voy subiendo 80 Voy subiendo 80 Aquí las empresas Realmente De poco No valen Para mucho Yes, yes, yes A ver Hacer convois Puede venir Quien quiera A los convois Prácticamente Puede venir Quien quiera A ver No hay tampoco Como trabajos De empresa No puedes Tener una empresa Tuya En propiedad Por así decirlo Tampoco ¿Sabes? Pues eso Si pones Desclamación Empresa Nosotros tenemos En el Truque Book Una empresa Y ahí Si es verdad Que le damos Un uso A lo que es La empresa Pero es que No se puede Hacer mucho Tío Porque El online Del juego Oficial El online Oficial Por así Llamarlo De alguna manera No te da Solo caben 8 Y claro Pues nosotros En la empresa Somos casi 1000 Nosotros somos Casi 1000 En la empresa Pero no No va de para nada Mira aquí está Hay más gente Aquí Mira el Beco También Y todo Bueno El Murero También Bueno Pero todos Aquí Tío Hola gente Cae Cae Que pasa No queréis ir por el mapa base No queríais ir por el mapa base O algo Salimos derecha Pasando el peaje Derecha pasando el peaje Cuidado Hay algún trollillo por ahí Tener cuidado Chavales Tener cuidado Que hay algún troll ahí Con cabina Como siempre A lo que es a través del juego Son páginas externas Las empresas Que hay aquí O los clanes Como lo quieras llamar O las guilds Se hacen a través De páginas externas Al juego Y entonces Que pasa Que no Sabes No es lo mismo Tío No es como en el World of Warcraft Que tú Le das a la G Y te sale una pestaña Con todos los miembros De la empresa Las cargas Que están haciendo O le das al mapa Y ves la gente Por donde está Transportando Ojalá No Eso no lo tiene Tío Me viene el guaya Por aquí Un coche No está mal Pero lo suyo Es que lo tuviera El juego Que lo tuviera El propio juego Lo de la empresa Se le ha pedido Muchas veces Pero no No problem Wajak No problem No problem No problem It's not a problem Wajak Mamba ¿Qué dice? ¿Qué tal va el convoy? Muy bien Tío Para lo que es Que era De tener paciencia Y todo eso Muy bien Muy bien Muy bien La peña Súper maja De verdad Tío Lo digo en serio No puedo haceros la pelota Ni nada Además vosotros lo habéis visto Han sido dos puertos de montaña Y uno por los Alpes Y la peña ha ido bien De verdad Que eso Vosotros no os dais cuenta Pero yo miro el mapa Yo constantemente estoy mirando El mapa este Ese mapa de ahí Lo miro todo el rato Y voy mirando Por si pasa algo Y hay que esperar a alguien O se parte el convoy Y se ve bastante Juntos Habrá algún accidente Por ahí O alguien que se ha quedado Pillado Pero bueno Ahí, ahí, ahí Juan Ahí, Juan Gerard ¿Cuántos sois en el convoy? Creo que han dicho 120 y algo Mucha gente No lo sé Porque no los cuento Pero más de 100 personas Yo creo que sí ¿Cómo haces? ¿Cómo lo hace? Que salga el texto Cuando hablas ¿Qué texto? El texto no lo veo yo ahora Tío, ¿dónde estaba Lo del texto? Aquí los subtítulos No No, esa Voy Porque sí, derecha, ¿no? Salimos derecha Salimos derecha Chavales Salimos derecha Derecha, derecha Derecha Salimos la derecha Creo que salimos derecha ¿No? Porque si no No nos deja luego Ese texto de ahí Dices tú, ¿no? Lo que yo hablo Los subtítulos ¿No? Lo que se dice Subtítulos ¿No? Con texto Es Subtítulos ¿Verdad? Eso Hay un chaval En el directo ¿Vale? Hay un chaval En el directo Que se llama Deuteros Que transcribe Todo lo que yo digo A ver Pero nos juntamos En la misma No me jodas Mientras yo Voy hablando Él lo va escribiendo Y lo pone Por los subtítulos ¿Sabes? El Cid Buenas, buenas El próximo A ver si vengo Que tengo ganas Mamba Hoy ha estado muy bien Y era una ruta complicada De verdad Os lo digo Hoy ha estado La peña Bueno, a ver Yo creo que todos los sábados Pero por ejemplo Hoy que era una ruta complicada Con los puertos de montaña 23 toneladas ¿Sabes? Que pesa 23 toneladas Son muchas La peña Muy, muy, muy bien A ver Trolls Para hacer mapa base Realmente para hacer mapa base Pues ha estado muy bien Trolls y todo eso Pues bueno Ya sabemos lo que hay Y ya está No, no, no Tiene más Gerard La peña 112 112 Pues 112 100 personas No, tampoco 100 personas Tío Ya Te digo yo Que viene En unos meses Además tú lo sabes Cruz José Que 60 50 50 personas Tío Si no 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 A veces éramos 40 Cuando pillaba algún DLC O algo A ver Tiempo 400 kilómetros Más o menos A las 12 Si Más o menos A medianoche ¿No? Va subiendo No, no Pero en Yo me he dado cuenta Que desde noviembre Que desde noviembre No sé por qué Tío Hostia Cuidado con esas dos curvas Chavales Cuidado con esa curva Cuidado con esa curva Yo me doy cuenta De que En En noviembre No sé por qué Tío Como que creció mucho El convoy ¿Sabes? Truques MP Por ejemplo Se ve menos peña Yo pensaba que hoy iba a llegar A las 4000 personas O se iba a llenar Con las 4500 ¿Qué va, tío? A 3500 Ha estado O sea No ha sido nada especial Y eso que es Semana Santa ¿Sabes? Vamos Una putada Cada convoy Hay más gente O gracias a vosotros También Mucha gente me dice Mira, Sariel es la primera vez Que voy al convoy Y Y Super maja La peña ¿Sabes? Y yo que sé, tío Pues eso Invita a que la gente Siga entrando al convoy No sé para qué pongo Lo intermitente, tío Esos que hay ahí Parados en la autovía ¿Sois vosotros? Es Gente del convoy Cavales Los que estáis ahí En la autovía De Bolonia No, vale, vale No he dicho nada No he dicho nada Dani Hoy para mí Es el primer convoy Dani ¿Y qué tal? ¿Cómo va? ¿Te encuentras arropado Y todo eso? A ver, gilipollas Hay todos los lados ¿Vale, Dani? No Pero tratamos De que aquí No venga La peña se porta muy bien Y viene algo que viene A echar el ratillo Y a pasarlo bien, tío Más nada Estamos en Bolonia Ahora mismo Mamba Ahora mismo Pasando Bolonia Y a pillar el puerto De Parma Y ya directos Muy chulo Seguro que repito Dani Hoy era un convoy Complicado ¿Sabes? Hoy era un convoy Gracias por ese follow Hoy era un convoy Complicado Porque había Bueno, ahora hay un puerto De montaña Aquí delante ¿Sabes? Donde está el puntito Es un puertecito De montaña Pero es muy fácil Pero cruzar los Alpes Por ejemplo Es difícil ¿Sabes? Además llevas una carga pesada Somos más de 100 personas Si uno se atasca Por lo que sea Pues ya a los de atrás Les vas partiendo Y yo que sé Que la gente Sabe ser paciente Si Hostia Si alguien Vuelca Pues carga partida Y ya está No pasa nada O sea Más o menos Tío Pues yo que sé Entre la jungla Y la toxicidad Que hay en Truques MP Pues oye Ir así en los convoy Pues la gente Lo agradece Y gracias a todos Si no Si la gente No fuera amable Y todo eso Es horrible Tío Hay peña Que va por otro lado Después se han metido Ah Que han metido Por allí Y ahora ¿Cómo van a dar la vuelta? No podéis dar la vuelta Hay gente que se Hay gente que se ha equivocado Mira Lo he visto Lo he visto Chavales Los que os habéis liado Por la autovía No tengo ni puta idea Por donde podéis ir No lo sé Los que os habéis ido Por ahí Es verdad Tío Es que Es un lío Es un lío No sé Cómo podéis dar la vuelta Chavales No lo sé No lo sé Tío No lo sé No lo sé Lo he visto ahora Tener cuidado Con ese cruce Si es que ese cruce Es muy Traicionero Muy traicionero Lo sé Lo sé Crojose Llévalos tú Por el buen camino Camión de frente Camión de frente Cuidado Llévalos Llévalos por el buen camino Tú Crojose Que ahí Sí que no sé Cómo dar la vuelta Tío Claro Esos son los que Se han ido Para Bologna Antes No pasa nada No pasa nada No pasa nada He volcado ¿Cómo cargo partida? Ah no te lo puedo decir Málaga Cuando llega al destino Te lo digo Gerard Gente maja Tú lo llevas muy bien Yo no llevo nada Tío ¿Qué va Gerard? Mira Nada tiene que ver Que Da igual El que vaya adelante Porque el convoy Se lleva solo El convoy Ahora cojo yo Desaparezco Y el convoy Sigue O sea Desaparezco Se me cae el internet Por ejemplo Y el convoy Sigue La ruta Está ya puesta Y Y es por la peña No es por uno solo El convoy Es Todos 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 El convoy No es el que va primero Ni Ni el que lo hace Ni el que lo monta Ni el que Nada Y dirigir esto Tampoco Vamos todo Hombre Si es verdad que intento Mirar el mapa siempre Que lo tengo ahí arriba Para Si pasa algo Por ejemplo Se pierde gente Pero mira Por ejemplo Grojose O da igual El que sea Se dan cuenta De que se han equivocado Y rápidamente Oye Vámonos a darnos la vuelta Que nos hemos equivocado Por aquí no es Y no pasa nada Absolutamente nada El convoy sigue Y ya está No, no, no No hay problema Y eso es por el Total de la suma De todos Si no No sería posible Tío Camionero hermano Hasta aquí Voy para la iglesia Camionero Por el mapa ¿Vasen? Muy bien Camionero Pues oye Muchas gracias por venir Tío Retomáis Bien 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 Es que Casi me equivoco yo Ahí Casi Casi me equivoco yo Muy bien Pues me ha faltado Nada Por las secundarias Porque te hacen Como ir Por donde no toca Todo en orden Con ojos Estupendo Muchas gracias Tío Pues eso te digo yo Que así Todavía hay gente Que no ha entrado A Bologna Fíjate lo largo Que es el convoy Bueno mira Si aquí lo veis Hay un Par de cortes Ahí en medio Pero no pasa nada 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 No preocuparse Ya nos juntamos Todos Este puerto De montaña Realmente No es Manuel Antonio Buenas noches Manuel Antonio ¿Qué dice? Gas pressure follow Muy bonito Mamá De verdad Que Además Ahora que van a cambiar La hora Me supongo Me supongo Que Truques MP Lo adaptará Para ir Digo yo Que lo adaptará Para Salir amaneciendo ¿Sabes? Hostia A ver como lo pone Truques MP Ahora El convoy Chavales O sea El horario De los servidores O sea Ahora deberíamos De salir A las 4 De la mañana O sea El convoy Tendría que empezar Como a las 4 De la mañana Vamos a ver Si Truques MP Solo cambia O La curva Más peligrosa Del puerto Bueno Antonio Descansando En casa Muy bien Antonio Día libre Hoy O es que Has llegado Ya del trabajo Málaga Después de esta ruta ¿A dónde vais? No Yo no No hago más Mañana Haremos American Truth Simulator Pues si os queréis Venir Iremos Hacia Nuevo México Iremos Subiendo Hacia Texas Y Oklahoma Y Todas estas Luego Haremos Rutillas Por aquí A ver A ver Cómo se queda Mañana Al día Y Los sábados Y los domingos No trabajas Pero antes Si No Antes Si Porque yo me acuerdo Que yo te lo decía Y me decías Viene otro convoy De frente Ahora Viene un convoy De frente Chavales Viene un convoy De frente No me habéis dicho nada Viene un convoy De frente Viene un convoy De frente Viene convoy Viene convoy Ves Como Así estaba Antes De los servidores Te encontrabas Con 4 Con 4 5 Convoy De frente Menos mal Que no vamos A entrar Ahí para nada Los de Portugal ¿No? Los de Portugal Sí, 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 sí Mira los de Portugal Como hay de frente Como hay de frente Como hay de frente Pues creo que van a entrar Dentro de la Sí, 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 sí Yo creo que son los chavales De Portugal Vale, tocarle el pito A todos Tener spam también Hasta el último Hasta el último ¿No? Oh my god Vaya Tío Pues Antes Málaga Antes Málaga Hace un par De añitos Te cruzabas Con muchos Convoys Así De muchas Apeñas 40 50 personas Tío Hoy nos hemos cruzado Casi casi Con uno A la entrada Crojose Asier Los que vayáis Por ahí En medio Del convoy O en la parte final Tener cuidado Que hay un convoy ¿Vale? No sé si entrarán En la cantera No, no No entrarán En la cantera No sé si entrarán En la cantera Cuatro convoys El del principio El de los Turco-brasileños Y este 3 Como los viejos Tiempos Tío Casi Así que mola Me pongo 80 Curajo Me paré En Venecia Lo pasé En grande Me alegro Mucho Curajo Me alegro Mucho Tío De verdad Pues ahora Acabamos de Cruzarnos Con un convoy Mira Por ahí Arriba Mira Por ahí Arriba Ahora Se van Cruzando Con todo El convoy Lo van A flipar Y eso Que viene El convoy Muy estirado Y eso Que viene El convoy Muy estirado Me alegro De que te gusta Curajo Tío Málaga Me compré Los Balcanes Pues tienes Que ir allí Que te va a gustar Los Balcanes Es muy bonito El DLC Ahora mismo Del euro Más guavete Que hay Los Balcanes Es de los Más chulos Gerard Como mola Cruzarse Con otro Antes pasaba Un huevo Antes pasaba Un montón Pero Por un lado La gente Se va A los servidores ¿Sabes? Y aquí Se queda Vacío De hecho Si te das cuenta Y tú quitas A los convoys Ahora mismo Quitas a los convoys Y nos hubiéramos cruzado Con 10 personas De frente ¿Con cuántos Nos habríamos cruzado? Con 10 O así ¿Sabes? Por la segunda A la derecha Es por la segunda Pasando el peaje La segunda A la derecha Pasando el peaje La segunda A la derecha Si alguien se quiere parar ahí Y indicar Que es la segunda Y si no No pasa nada ¿Vale? Porque ya Ya casi estamos llegando Celomar ¿Qué dices? ¿Recomiendas El Bus Simulator El 21? El Bus Simulator 21 Está gratis Con el Prime Píralo Cuando paséis Este peaje Es el segundo ¿Vale? La segunda salida Yo estaba jugando En el canal de Twitch En el canal de Twitch Lo estaba jugando En el canal de Youtube He subido La primera parte Del Gameplay Y mañana se sube la segunda O si lo queréis ver Para configurarlo Y todo eso Ahí lo tenéis Con el Twitch En el Discord Lo he puesto En el Discord está puesto Capel No, Fermar He puesto el link y todo Lo tenéis puesto ahí en el canal de No sé si en el de noticias O en el de los anuncios de los sub Porque es quien tenga el Prime Si no tienes el Prime, no No tienes el Prime, ¿no? Es que no te lo veo Lo tengo ocultado eso, tío Lo que pasa es que Es por Amazon, ¿eh? Hostia Cuidado, cuidado, cuidado Juanpi, eso no lo puedes hacer, ¿eh? Juan, eso Eso no lo hagas Eso no lo hagas, Juanpi Que... Dennis, ¿te pones tú? ¿Te quieres poner tú? Si quieres ponerte tú Lo que quede Si no, tira para adelante, ¿eh? Si no, Dennis Tira para adelante sin problema Que no... La gente creo que se lo sabe La gente creo que se lo sabe Pero... Si te quieres poner tú ahí Para indicarles, oye, pues... Mantengo el 7-5, ¿vale? Que veo que se ha cortado un poquito el convoy Ahí detrás Bueno, aquí somos un pegote Viene otro grupo por detrás Y luego el grupo de los perseguidores Comandado por Asier Me imagino por ahí atrás también Muy bien, chavales Ahora La última fase del convoy Los caminos estrechos de tierra Así que mucho cuidado Sobre todo los dobles Tened mucho cuidado los dobles Es que el último giro Los que tengáis doble trailer En el último giro Mucho cuidado, ¿vale? Y en la subida Paciencia Porque ya sabéis que muchos camiones Se quedan atascados Con el Amazon Prime Correcto, correcto Voy a hacer ese follow Con el Amazon Prime Van bien, van, bien, van, bien, van, bien Hay dos que no son del convoy, ¿no? Esos dos que van bajando por ahí Por el mapa Por la autovía del Mediterráneo Esos no son del convoy, ¿no? Porque si sois del convoy Se habéis equivocado Denise, había dos ahí Que no eran del grupo, ¿no? Ese es el Elvis malo, ¿no? Ese es el Elvis malo Ahí solo queda uno Creo que son del convoy Hay uno que se ha quedado Hay uno ahí que se ha quedado Uno ha cargado partida Y el otro creo que No, no, sigue para abajo El otro sigue para abajo Pero eran dos Eran dos Eran dos, eran dos Cuidado Giro a la izquierda Entrando en la empresa Viene un caminito de tierra Ahora, chavales Viene un caminito de tierra Y van en el convoy Creo O sea Aún poniéndote tú Y todo eso Han pasado, ¿no? Aún poniéndote tú Han pasado, ¿no? Bueno, pasa nada No pasa nada Bueno Cuidado con el caminito En la parte de arriba Creo que soy yo Porque no tengo nadie delante En Málaga Pues si tú no sabes Si eres tú Pues bájate los demás Menos mal Menos mal Que la gente no te sigue ¿Sabes? Menos mal Dennis Hay gente que se ha equivocado No pasa nada Nada Nada, sin problema Dennis ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Wei, wei, wei! ¡Ya estamos, estamos, estamos! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Oh my God! Lo bueno es que tengo a otro detrás mío No, entonces no eres tú No, no Entonces no eres tú No, no Entonces no eres tú Nada, ya hemos llegado Ya hemos llegado Tío, es que aquí Aunque no gire O sea, aunque gire el volante a tope Como es tierra Como que no gira Como que no gira Como que no gira Así es Así es Así es Él solo Ahí ha cargado partida, ¿no? Ahí ha desaparecido Mira, ya ha desaparecido Ha desaparecido Ha desaparecido Ha desaparecido Ha desaparecido Ya lo Ha desaparecido Ya no está Ya no está ahí Madre mía, Javi Madre mía, ¿sabes? Este es el que va adelantando A todo el convoy, ¿sabes? Habrá ido adelantando A todo el convoy, Javi Madre mía Bueno, chavales Llegamos Haremos la foto Ahí arriba, ¿no? Creo que nos podemos poner Ahí arriba A ver No veo, no veo Creo que aquí arriba Yes, yes, yes Guaya Aquí haciendo Es que la empresa tampoco es que sea muy grande, ¿sabes? Las luces blancas de la marcha atrás Vale, quito las largas Para no joder a los demás Valencia viene por aquí Dejamos Dejamos La carga Nos ponemos al fondo Para la foto Está bien Hay gente Hay gente que se ha metido Hay gente que se ha metido en Liborno No pasa nada, chavales Los de Liborno no pasa nada Sin problema El aire acondicionado del camión Málaga No sé qué me duele más Si la hache delante de aire O, ¿sabes? Para el verano Es que hace mucho calor en la cabina Málaga Hace muchísimo calor en la cabina, tío Y en verano no veas cómo pega ¿Sabes? Por tal, sol Se pone en 40 grados Y hace mucho calor, tío Y digo Pues voy a ponerme un aire acondicionado ¿Sabes? 3.000 frigorías No es muy grande Ten en cuenta de que el habitáculo De la cabina es muy pequeño Entonces con 3.000 frigorías Y 2.500 ya te vale Muchas gracias por venir, chavales Cuidado en la última curva Cuidado en la última curva Metillo, titir, titir Hay que abrirse un poco ahí Porque si no Ahí está el Carlos también Viene el convoy partido, ¿vale? Viene el convoy un poquito partido Pero bueno No pasa nada Ha habido ahí algún problemilla Accidentes Algún lagazo Que a veces también pasa Yo me espero, ¿vale? A que llegue todo el mundo Son menos 5 No está mal, tío Entre pitos y flautas Yo creo que la gente Llegará a las 12, ¿no? Zelomar Los juegos de Amazon Prime Lo tienes o siempre Es como el gane de paz Lo tienes siempre, Zelomar Que yo sepa Lo tienes siempre Ay, perdón Que yo sepa Se te quedan siempre En la cuenta Y el Bus Simulator No está mal Pero es más de gestión Que simulación Aquí viene el tenis también Es más gestión Que simulación Pero no es mal juego ¿Sabes? O sea, no A mí lo que pasa Es que me da Tironcillos, tío Y llega un momento En el que Ufff Como que la ciudad Se te hace corta ¿Sabes? Pero no sé Me gustaría jugarlo En Youtube O... Bueno, yo lo voy a dejar Instalado ¿Sabes? Lo voy a dejar instalado Como lo tengo ya Con el volante Fanatec Y todo puesto Vamos, José Ra Con José Y los diez últimos El grupillo que viene Tú vienes ahora Entrando en la autovía ¿No? La segunda A la derecha ¿Vale? Cuando pilláis la autovía Del Iborno Ese grupillo Que estáis ahí arriba En la autovía Del Iborno La segunda A la derecha ¿Vale? Si os metéis por la primera Daís un poquito más de vuelta No pasa nada tampoco ¿Vale? Málaga Buen convoy Málaga Pero si tú no has estado Pero si tú no has estado Pedro El camión que tienes actualmente ¿Cómo se puede conseguir? Pedro Es que somos locales Sin combustible En la subida Álvaro ¿Te has quedado sin gasolina? ¿Y por qué no has repostado, tío? Si hemos parado Un poquito más adelante Había una gasolinera Un poquito más adelante Había una gasolinera Priner Muy guapo El convoy Hoy truques SMP Acompañado Hemos tenido suerte, Priner Hemos tenido suerte, tío Porque Gap para ese follow El Los dos coches Que había en la salida Los dos coches Que había en la salida Pensaba que nos iban a joder, tío Luego en los Alpes Hemos tenido suerte también Porque el convoy Ese que iba adelante Luego se ha apartado Y nos ha dejado pasar a todos No sé Y la peña como siempre Muy bien, tío Pablo Pablo, muchas gracias por venir Neva Buenísima, Laruta Me encantó Compartir el tiempo con todos Oye, Neva Pues cuando tú quieras Yo me voy a esperar A que llegue todo el mundo Para la fotillo Y todo eso Que aún falta gente Por llegar Vale Muchas gracias por venir Jorge Gracias, Saria Por hacernos Oye, pues gracias Tío A vosotros por venir Si vosotros Lo he dicho antes ¿Sabes? Hay mucha gente Que viene nueva A los convoys Y viene la primera vez A los convoys Y Al estar así En el buen ambiente Y todo eso ¿Sabes? Pues Se hace como más Ameno Y invita A que la gente Repita Muchas gracias Tío Los coches Eran del otro Convoy Creo No En la salida De Los coches Que había En la salida De Múnich Eran Yo pensaba Que eran dos trolls Tío Porque además Adelantaron A todo el convoy Yo decía Bueno Y luego Donde hemos parado El que estaba En dirección contraria Que venía para nosotros Yo digo Este no Este se ha puesto un hack Y nos lleva a todos A ver Bueno Pero buen convoy Igual Málaga A ver si te vienes a uno Y no la lías Málaga Es que Málaga Te tienes que poner El último En cola de convoy Y seguir al delante Y si el delante se pierde Pues te vas con él Van llegando Van llegando El Crispy Cuidado Que hay una subidita Ahí casi llegando A la empresa Despacio Despacio Areaza No 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 lo he renovado Areaza No No lo he renovado No 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 lo he renovado Porque No está mal Tío Pero Ya Es mejor Dejarlo así Areaza Tío Hazme caso Es que si no Yo sé que muchos Os quedáis con la gana De jugar Pero aquí hay gente Que llevamos Un montón De partidas Tío Y ya Lo volveremos a jugar El El Workfest Si hombre Lo volveremos a hacer Es mi segunda vez Y siempre aprendiendo En tu empresa Y conociendo gente Hace del juego mucho Neva Pues muchas gracias Tío Pues Encantado De que te lo pases bien Y oye Cuando tú quieras Todos los sábados Y entre semana También hacemos las rutas Con los convoys Hace dos meses Y me encantan Jorge Y como si fueras Uno más De hace tiempo Eso tío Se trata de que la gente Que venga por primera vez Se sienta bien ¿Sabe? Y Y que yo que sé Que tampoco aquí Nos comemos Aunque Si es verdad Que mucha gente Ve el convoy Que son 100 personas Y dice Hostias tío 100 personas Madre mía Que si me pierdo Que si tal No nos comemos a nadie Los juegos que no jugamos Me avisa para venderlo No El OneFest Lo jugaremos El OneFest Lo 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 jugaremos Pero Hay que ir descansando Porque si no tío Es como el American Truth Simulator ¿Sabe? El American Truth Simulator Lo jugamos Solo una vez A la semana Desde hace ya Bastante Bastante Tiempo Y lo hago así Para no quemar ¿Sabe? Lo hago así Para no Porque si no tío Yo por ejemplo Mira Cada press y follow Hay unos juegos A lo mejor El otro día Cuando Al Nomás Sky El Nomás Sky Tío Le dimos Todos los días Todos Todos los días Todos los días Al Nomás Sky ¿Sabe? Y lo quemas Y ya se te quitan Las ganas de jugar Y eso no ha lastimado Porque es un juego Para echarle de vez en cuando Pues nada Entonces prefiero hacerlo así Que si no Me conozco Boris Buenas buenas Merleco Yo volqué Y volví a encontrar El camino Merleco Muy bien Me alegro Me alegro mucho A mi el PCD Me va un poquito mal Al principio Bueno Pero tú ten en cuenta De que se junta Cuando se juntan Más de 100 camiones Los FPS caen O sea Es normal Se juntan Más de 100 camiones Y es Me falta el Jackie Para que los convoy sean El Jackie es que Hay mucha gente Jorge Que va Viene Y como yo Tampoco soy una persona Que O sea Por ejemplo Si tú mañana No vienes a los convoy Pues yo tampoco Te voy a banear O sacar de la empresa Al contrario ¿Sabes? Cuando la gente Va a otros juegos Y descansa del euro Sin problema O sea Y entonces hay mucha gente Que deja de venir Porque O tiene estudios O trabajo ¿Sabes? Y ya está No pasa nada Pero luego vuelven O sea Él va Viene Muchas veces Gracias por los follow Chavales Trailero ¿Qué gráfica tienes? La 3070 Neva Buena administración Del jefe de empresa Da igual si somos 100 o 200 Contigo Es todo mucho más sencillo Neva No, no, no Eso es por la peña Nada Créeme que si Si yo no estuviera El convoy Seguiría Si yo no estoy Si a mí Se me cae el internet O pasa algo El convoy Sigue Y eso es por la gente Da igual El que vaya en cabeza Da igual El que lidere O el que haga El convoy Da igual Da igual Porque el convoy Porque a la peña Se porta muy bien Y saben Cómo ir Y van solos Tío Cuando alguien se pierde Enseguida Lo miran O me preguntan A mí Si hay que enseñar El mapa Porque mira Yo hago así Y ya ahí Ves el mapa La gente que falta Puede llegar a la empresa Todo Lo ves ahí en un momento Y eso es por el grupo La suma de todos Hace que sea un convoy Guapo Desde el que va primero Hasta el último Hacen que el convoy Pues esté guapo ¿Sabes? Curajo Se me ha ido la luz Pero si tú no tienes El DLC de Italia ¿No? No te da igual No tenía No tenía el No, Asier Mira, Asier Va con lagacillos Pocas luces lleva Madre mía Las luces de Asier El faro de Alejandría Le llaman a Asier Entre las luces Los rotativos ¿Sabes? Parece una discoteca Tío Hace el camión de la feria Mírale, tío Y pasando al lado del Deku Con el enlace que lleva El camión feria ¿Sabes qué me lleva? Bueno, y este con los dobles también Madre mía Menos mal que los dobles Menos mal Oye Los que llevéis dobles Como hace Asier Como hace este chaval El Rafa Que no sé si también lleva los dobles Poned los últimos como hacéis Porfa Que de verdad Es que Mamma mía El convoy de las máquinas Ya fue Guayac Anseolítico Los estrobotópicos en convoy Los deberías de avisar Que hacen mal Anseolítico Ya, pero No puedo, tío Estrucas MP El Summer, ¿no? El Moncat es el Summer, ¿no? Porque nunca me acuerdo Y el Beko Viene por ahí el Beko también Ay, el Beko que se la pega No puedo Eso ya Yo sé, tío Cuántico Gran turn Muchas gracias Cuántico, tío Muchas gracias Muchas gracias, tío Ricardo Muy divertido el convoy Mucha gente Ha estado guapo Porque además Nos hemos cruzado con Con Un convoy de frente Ahí a El de los portugueses Lo habéis visto, ¿no? Y luego también Con En el En los Alpes Los turcos Y los brasileños También estaban ahí De ruta Así que Ha estado guapo Y no hemos llegado tarde Son las 12 y 10 Pero llevamos ya 10 minutos ¡Vamos, Elvis! Elvis va con problemas Paciencia No le pitéis No le pitéis Alcantarillas Me perdí antes Saria Lo siento Nada No te preocupes No pasa nada No pasa nada Paciencia Paciencia Ya queda poco Está el Deku ahí Que tampoco puede subir Es 8-4 Elvis Está pa' la reventa Se va a quedar atascado Ahí donde el Deku Y creo que no va a poder subir Cubotron Rino Eres tú el último No, no, no Falta gente ¿No? Con los franceses Ah, bueno Los del principio Claro, pero esos No los hemos llegado Yo no Vosotros lo habéis visto Yo a esos No los he llegado A ver Priner Priner El de Elvis Es de 520 caballos Pues lleva un 8-4 Lleva un 8-4 O sea El 8-4 Yo es que creo que es O las marchas O algo Sariel Baja Uno avisa Baja uno de la empresa Baja uno de la empresa Sí, baja uno Cuidado que baja uno Creo, eh ¿Quién baja de la empresa, tío? Si no había nadie, ¿no? No, no, no No salgáis, chavales Gozapp ¿Cómo lo lleva? Gozapp Ha desaparecido Quedan dos por subir Quedan dos personas por subir Uno es Gozapp El otro no sé qué es Ah, el marco Este chaval Vale, vale, vale ¿Esto no me iría con nosotros, tío? Pues vaya ganas también Vamos a consolidar, tío Siento el atasco en el primer puerto de montaña Cuántico No te preocupes, tío No te preocupes, cuántico, tío Todos aquí Y a veces nos quedamos atascados O sea, no pasa nada Para la siguiente un camión más potente La semana que viene dejaré el vehículo y el remolque montados Y me iré a dormir Cero toneladas de carga Ok, guayac Ok, ok, ok Hay el beco Escúchame Asier Apunta al beco Que ha cancelado carga Lo has apuntado, ¿no? El beco Ha tenido que cancelar la carga Apúntamelo Apúntamelo Es jodido el último trozo Alcantarillas Sí Sí Pero bueno Era una ruta Con las losas de... ¿Sabes? Se supone que era el convoy de los costaleros, tío Y los costaleros Se echan encima peso Y tienen que ir por... ¿Sabes? Y la cuestecita que nos hemos arrimado, tío He golpeado a otro comión Y tenía daños Cuántico Cuando pasa eso Si quieres, cuántico, para la próxima vez Cargas partida Y ya está, tío De verdad A veces que... Cargar partida, mira No, de la empresa Un jugador Que habrá cargado en la cantera Ese chaval venía detrás nuestra No, no, no Asier Ese chaval venía detrás nuestra, eh Lo que pasa es que habrá venido aquí De casualidad Ecos Buenas, buenas Perfecto No he caído Cargar partida No tardarás nada Y si... Te evitas que te banen Vale, cuántico Cualquier cosita que pase Cargas partida Y ya está Con los José Muchas gracias por venir, tío Alcantarilla Copié tu carga Y me salió Una turbina Copié tu carga Y me salió Una... ¡Ah! Pero tú tienes el DLC de Italia Alcantarilla Es que si no tienes el DLC de Italia No te... Pues es que Yo no tengo... Yo he puesto la carga Sin DLCs Las cargas yo las creo Sin DLCs Merleco Vaya ruta más chula Una pasada Me alegro mucho Que os guste Merleco De verdad Muchísimo, tío Me alegro de que Lo hayas pasado bien Y oye Sí Sí En la R No me deja Así, ¿no? Está, está, está Está anclado Eso lo lleva el Teo Lo de los eventos del Discord Lo pone el Teo Core Favoris Un gusto Muchas gracias por venir, Core Hasta mañana, gente A las 10 Oye, muchas gracias, tío Por estar aquí viendo el directo Y por venir a la rutilla Estamos todos El Deku es el último Que el pobrecillo va Muy chulo el convoy De verdad, ¿eh? Muchas gracias por venir A ver cómo podemos hacer la foto Pues hago aquí la foto así Muchas gracias por venir Mañana O el Sábado Que viene en el Siguiente Convoy Un placer, chavales Muchas gracias por venir Habán Que pasada de convoy Ha sido un placer, habán Muchas gracias, tío Por venir Muchísimas gracias De verdad A todos Muchas gracias por venir, ¿eh? Onda Más gente que en la guerra Mucha gente Mucha gente, sí Muchísimas, muchísimas Muchísimas Gracias, tío El DAS Ha portado bien Me alegro, me alegro Muchas gracias, tío Pablo Javo Grande, Javo Me alegro de verte en los convoyes, Javo Muchas gracias, tío Capibara Mártico Muchas gracias también A la empresa transibérica que ha venido Muchas gracias, chavales Sin problema Javi Gracias también por venir Mucha suerte Porque no hay video Trolls Ni nada Cuando no hay troll Se nota Muy guapo Rafa A mí no me ha gustado la ruta Jajaja Hay dos putas, tío El Rafa se ha ido a mitad de la ruta No ha llegado Alcantarillas Gracias por venir, tío Wally Muchas gracias también No me dejó nadie por ahí Abandoné antes Y eso porque Rafa Porque algún troll o algo En el puerto de montaña No, me supongo, ¿no? ¿El de Uteros va a ir a tu casa? Bien, bien, bien Gerard A vosotros por venir De verdad Que muchas gracias a vosotros Por venir al convoy, tío Y lo he dicho Lo que siempre, ¿no? Que saber comportarse Hacer que la gente Que viene por primera vez Pues se encuentre Como en familia Y que pues Es más que un convoy Pues es una excursión Y hacer rutillas Por sitios que a lo mejor O empresas Que a lo mejor Pues la gente no conoce Y yo que sé Pues pasarlo bien, ¿no? Que es de lo que se trata, tío Que es de lo que se trata, tío Que es de lo que se trata, tío